Te sientes cansado y triste, es momento de que cambies algunos hábitos en tu vida para mejorar tu estado de ánimo. En primer lugar, se recomienda escuchar música. El poder terapéutico de las melodías es sorprendente. Una canción que sea de tu agrado puede cambiar tu estado de ánimo en segundos. Sé agradecido. Toma una hoja en blanco y un lápiz para escribir 10 cosas que has logrado a través de tu vida y que te han dado felicidad. Olvídate de la comida chatarra. Es muy cierto la frase somos lo que comemos. Algunas investigaciones revelan que las personas que llevan una dieta rica en alimentos procesados sufren de depresión, ansiedad, cambios de humor, hiperactividad y una amplia variedad de otros problemas mentales y emocionales. Muro de recuerdos. Elige una pared de tu casa para pegar fotografías, paisajes y frases que te motiven y te impulsen a conseguir experiencias gratificantes. Arréglate. Cuando una persona se siente triste, deja su apariencia a un lado, lo que demuestra desinterés y baja autoestima. En esos momentos, lo mejor es buscar la ropa que más te agrade de tu guardarropa y salir a caminar para tomar aire fresco. Esto te hará sentir renovado y también feliz.